¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a una nueva serie, Alien Insolation. Nuestro equipo ha contactado para recuperar una caja negra de una nave espacial llamada US-CSS Nostromo. Nos dirigimos al lugar y en el momento que queremos abordar la nave, somos contactados y advertidos de que no está permitido el ingreso de más personal. Viendo la poca claridad del mensaje y la situación de la nave, decidimos abordarla y cuando estábamos en camino hacia ella, una explosión corta el cable guía que estábamos usando para llegar hacia la nave, lo que provoca que el equipo completo se separe. Nuestra protagonista, Amanda Ripley, puede ser que sea la única sobreviviente después de esa explosión, lo que sí, que logramos ingresar a lo que es la nave, notándola bastante vacía y silenciosa. Así comienza Alien Insolation, un juego de terror en primera persona en donde vamos a tener que escapar constantemente de un alguien que nos va a seguir segundo a segundo y a medida que vamos escapando vamos a tener que cumplir objetivos en el lugar para poder escapar. Fue desarrollado por Creative Assembly y distribuido por SEGA en el año 2014. Salió para las plataformas PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360, Mac y Linux. Tiene varios DLCs, si mal no me equivoco son 3 o 4, cada uno expande un poco lo que es la historia del juego, además de poder jugar en mapas nuevos con nuevos personajes y además de agregar armamento nuevo y cosas nuevas al juego. Podemos conseguir este título en Steam a un precio más o menos de 24 dólares redondeando, es solo el juego base y si queremos comprar el bungle con los DLC, obviamente va a salir un poco más de plata, pero van a ganar en el descuento de si lo comprarían individualmente cada uno. Más o menos, solo el juego base, para que tengan una idea, 24 dólares y después el bungle creo que estaba a 60, no, 50 dólares, 40, no me acuerdo más o menos cuánto que estaba. Es fijarse en Steam, hay varios paquetes que pueden comprar los DLC por separado o el juego base por separado, eso es la elección de cada uno. ¡Gente linda! Arrancamos una serie nueva, Alien Insolation. A ver, no soy mucho de los juegos espaciales, no me vi ninguna película porque creo que me vi una película de todas las que hay. No soy muy de esta onda, pero me interesó, es un juego que tiene muy buenas críticas, en donde lo mires, en todos lados tiene muy buenas críticas. Eso quiere decir algo, quiere decir que el juego es bueno o que está todo drogado, no sé. Vamos a probarlo, a ver, el contenido DLC obviamente despesa a medida que vayamos terminando el juego, veremos de publicarlo o no, porque los DLC no tienen tan buenas críticas como el juego base. Pero bueno, vamos a ver qué onda, primero hay que jugar el juego base para ver si jugamos los demás. A ver, jugar, ¿qué le vamos a hacer? ¿Juego nuevo? Alien Insolation en modo de supervivencia, obviamente es como cumplir misiones por separado, que no se recomienda jugarlas antes de jugar el juego base, porque obviamente es un spoiler machazo de cómo es el juego. Entonces lo que vamos a hacer, Alien Insolation. ¿Qué dificultad? Ah no, perdón, esto debe es continuar, no, comenzar nueva partida. ¿En dificultad? Ah, todo el mundo recomienda jugar este juego con la dificultad máxima. ¿Por qué? Porque es un, o sea, la presión que te genera el Alien mientras se está escapando de vos, en realidad cuando te está buscando y vos estás escapando de él, es impresionante. Dicen eso, no lo vamos a hacer ahora porque si no voy a estar, no sé, 80 años para pasar el juego. No es la idea, la idea es disfrutarlo e intentar escapar lo más tranquilo, entre paréntesis, posible de lo que es el Alien. Así que vamos a ir al normal, ¿deseas sobreinscribir la partida? La verdad, sí. Y acá es el gama, vamos a ajustar el gama hasta que se vea el logo que sería ahí más o menos. ¡Pronto! A ver qué sorpresa tiene esto. Ya tienen una idea de los cagazos que me daba jugando Outlast. Si este es algo parecido o peor, ahí se van a dar una idea de lo cagón que soy. ¡Presentación! Alien Insolation, a ver qué onda. Con el informe final de la nave comercial Nostromo, informa a la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett... ¡Todos muertos! Ash y el Capitán Dallas han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. ¡Amanda! La última superviviente de la Nostromo. ¡A la Insolation! Fin del informe. Hay una cuestión con las traducciones, ¿no? Yo prefiero siempre jugar los juegos en inglés subtitulados porque es como que le da un gustito... O sea, le da un gustito. Hay traducciones que obviamente son mejores que otras. Esta traducción en realidad está muy españolizada, por decirlo de una forma. Bueno, hay peores, hay mejores. Pero bueno, vamos a ver cómo... Cómo la remamos. Soy Samuels. Trabajo para la compañía. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. ¡Amanda! Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos. Es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Zeta de Típoli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días. Vamos a trasladarnos hasta... Vamos. Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley. Cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez... Así puedas pasar página. ¿No te molesta la gota de sudor en la... Ahí, sácatela. Y no le baja, está clavada ahí. Dale, Amanda, pasá página. Ya murió tu madre. A ver. Bueno, las pulsaciones a full. ¿Qué onda? Cápsula de... ¿Cómo es? No me sale el nombre. Aclaro que no ve ni buena película. No es un tema que... No es que no me desagrade. Pero tampoco... ¡Wey! Estás en ropa interior. Tapate, mija. Estamos grabando. Bueno. A ver. ¿Qué es él? ¿Flex? Sign in. Este... Pará. Esto es el tutorial, ¿no? Tenemos el mapa. El mapa era tabulación. Bueno. Tenemos mapa. Por lo menos podemos quedarnos tranquilos que hay un mapa. Por ahora. Hasta que aparezca el alien. Y después vamos a tener que correr a oscura, como quien dice. Sign. A ver. Date de alta, querida. Amanda Ripley. Ah. Me abrió la cotilla porque me registré. Bueno. Bien. ¡Oh! ¿Cómo es que se llaman los cositos de eso? Plip, plip, plip. ¿Qué dice? Explora la nave. ¿Ese es el objetivo? A ver. Abajo del todo, a la izquierda, dice los objetivos. Explora la nave. Explora la nave antes de llegar a la estación principal. Ah, no. Estación Sebastopol. Muy bien. Me encajé el principal creyendo que era algo. ¡Oh! Gordito Sumo. Este no es para nadie. Esto no es para nadie. Calculo yo que tengo que salir por acá. Y esto no es interactuable. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Y qué abrió? ¿Se abrió sola? Sospecho, sospecho. A ver. Buena. Sistema automático de... ¿Para dónde es? Vamos a ponernos en el medio. Miramos con la cámara. Ah, siempre me olvido que... Ah, para donde apunta la flecha blanca es para donde estoy mirando, ¿no? Entonces tenemos que ir para este lado, para la izquierda. Bien. Esto. ¿Cómo es interactuable? ¿Qué manca de desordenado que son acá? Está todo tirado por todos lados. ¡Hola! No hay nada acá. ¡Vos, loco! Pasan los años. Estamos en el año 2000... No, ¿qué 2000? Sí, 3000 y pico. Y la gente sigue fumando, ¿eh? ¿Qué cosa? Ah, ¿esto qué mierda que está parpadeando? Este... ¿Qué hice? Terminal de acceso. E. LM link. ¿Qué carajos es esto? Se acaba de ir. Personal. ¿Tengo que leer todo eso? Mierda. Odio mucho texto. Odio mucho texto. Que dice E seleccionar. Ya lo seleccioné, querido. ¿Cómo salvo? Q atrás. No, esto lo seleccioné. Bueno, ahí tiene el texto. Estaría bueno que lo lea, pero como saben... Como saben, soy tremendo ciego. ¡Soy tremendo ciego! Me cuesta un huevo la tipografía que tiene esa letra. ¿Qué la parió? Bueno, eso no es novela. Que sea ciego no es novedad. Bueno, primer terminal toqueteada. ¿Qué es eso? Un despertador. ¡Cámara de foto! LOL. Le gusta lo de antaño. ¿Qué es eso? Una trapa sueño, alguna herradura. A ver, acá arriba. ¿Qué hice? Usa los puntos de registro para guardar y progresar. No me dejó otro ni de leer. Esto está. Es esto lo que está. Emergency. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué carajo? ¡Ah! Es para guardar. Sobrescribir los datos guardados. ¿Seguro que quieres sobreescribirlos? Sí, dale, boludo. Si estamos en el tutorial. Pronto. ¿Qué puntos aparte? Porque arriba a la izquierda figuró como un cassette. ¿Qué pro? ¿Dónde me figuran los puntos, amigo, acá? No veo puntos. Ah, acá arriba hay algo. Hay para tocar, no sabía. No se veía la flecha. Se ve muy opaca. No se llega a ver. Esto que sería archivo de registro y esto es el inventario. Digo yo que es el inventario, no tengo ni idea. Muy bien. Esto no se abre. Esto tampoco. Hay que mirar. ¿Y esto? ¿Qué carajo? Coger objeto. Componente adhesivo. Componente adhesivo. Y piezas de no sé qué. A ver. Inventario. No me deja. El I no es inventario. ¿Me estás jodiendo? No, esto no es el inventario nuestro. Buah. Esto no se abre. Esto no es nada interactuable. Acá hay una cama con una revista que es decente. No es una revista que no se pueda ver. ¿Qué es esto? Acá esto primero que está parpadeando. ¿Qué carajo? Ah, porque estábamos en bola, ¿verdad? Ahora estamos vestidos. Vístete. Ya me vestí, boludo. Ah, objetivo completo vestirme. Bien. ¿Y esto qué mierda es? ¿Qué? Un televisor, ¿no? Que se prende y se apaga. Bueno. Buenísimo. Acá no hay nada. De este lado tampoco. Esto es un water con un cartel que lo acabamos de tirar. Y esto... ¿Qué mierda es esto? ¡Lol! Me estoy bañando con... ¡Vestido! Cerrá, cerrá que el agua es cara, boludo. Está en el exterior. En el espacio exterior es cara el agua. Bien. Mapa, por favor. A ver. ¿Dónde carajo tenemos que ir? Ah, me están marcando las cosas. Bien. Esta era la consola. Y esto era para guardar. No. Este era para guardar y este era la consola. Bien. ¿A dónde tengo que ir? No me está marcando ningún objetivo. Explora de nave. Bien. ¿Esto qué hice? Camarote. Está. Esto ya entramos. Vamos a tener que agarrar para acá, para la izquierda. No puedo correr. Puedo agacharme, pero no puedo correr. Parate, querida, por favor. ¿Y esto? Trajes. ¿Me puedo usar alguno? Esto no es interactuable. Esto no es interactuable. No puedo tocar estos trajes. No me deja. Si agarra para allá. Mapa, por favor. ¿Qué dice? Exclusa. Pero no voy a poder abrir. No, no, no. No me quiero ir. No, no, no. No tan loca. No me quiero ir, boludo. Pará, pará, cachito. Si agarro para allá, ¿para dónde mierda voy? Pará un poquito. Me pierdo enseguida en esta nave, boludo. Pará un cacho. Vamos a seguir de largo. Pará. Esto es la... Habla con... Samplers. No. Vamos a ir para acá. Ah, son dos objetivos por separado. Bueno, vamos a agarrar de largo por acá y doblamos en la habitación esa. Locos, tenés vuelo que poder correr. No me dejan correr. ¿Quién está ahí? Allá hay uno de mis compañeros. Qué onda. Bueno, compañero. No sé. Allá hay algo para tocar. Qué tarde. ¿Samuels? ¿Te has despertado ya? Yo no necesito dormir tanto como vosotros. Estoy inspeccionando las instalaciones de las torres. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... Lanostromo. Sí. Clase M. Un patrón posterior. Casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No la he visto. Iré a ver cómo está. No está tan mal la traducción. Está un poco españolizada, pero... Está decente. He visto juegos peores. No tengo nada contra el español España. O sea... Pero bueno. Gustos son gustos. Cada uno tiene sus gustos. Esto... Al pedo. Ahora la saca de vuelta a la cama. Al pedo. Querido. ¿Puedo hablar con el tío? No. Objetivo principal. Que tenemos ahora... ¿Qué carajos me está diciendo ahí? Enfermería. Bien. ¿Qué tengo que volver a la cápsula? Porque me puso que tenía que hablar con... El objetivo principal me está diciendo que tengo que seguir hablando con... Va. Objetivo principal. Habla con Taylor. Taylor está en la otra sala. Y el objetivo secundario sería el de acá de la izquierda. Explorar la nave. No me queda claro. No es muy clara la interfaz. Vamos para acá que esta sala no la... No la exploramos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué mierda? ¿No hay nada para tocar acá? No. Están lindos los gráficos. Están agradables los gráficos. No me puedo quejar. Esto es para subir. Pero... Como que esta loca tiene motricidad baja en las patas. No puede subir esas cajas. Bueno. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué onda? Acá agarramos para la izquierda. Para la derecha es el... Por donde fuimos la vez pasada. ¡Hola! Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de bueno. Si dudo mucho que todavía sea de vida. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. ¿Te acostumbras? Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande agente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Pero Samuels no fue con el que hablé. ¿Me estás jodiendo, hermana? ¡Vamos a esa burrita de chocolate! No, 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 no. Yo voy a seguir explorando. No me vengas a romper la pelota. Pará un poquito, flaca, pará un poquito. Lo bueno de esto es que cuando aprieto mapa, se pone pause. Eso está bueno. No me faltó nada, ¿no? Antes de meterme en ese lugar, acá está todo explorado. Si estas son las partes de los cuartos. Acá. ¿Qué mierda hay acá? A ver, pará cachito. Esto no es interactuable. Hay nada interactuable acá. Tenemos que prestar atención a otra consola más, mirá. Tenemos que estar prestando atención, bastante atención, a los detalles del escenario para poder agarrar cosas, se ve. Más, más texto. ¿Cómo bajo? Ah, con la ruedita. Mierda, no. Uppag y repag sirven para bajar. Obviamente, más texto y lo voy a leer, como siempre digo, fuera de cámara. Porque es una cuestión de que ya en la vista no da para más. Pobre mi vista, pobre. Esta pantallita. ¿Qué está jugando al horcano como es? Al buscapalabra ese que empezás a decir las letras y empezás a tachar las letras que no son. Permiso. Es para acá, ¿no? Sí, para acá. ¿Qué onda? Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. Vamos a atracar. Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Weitz, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien. Acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. Obten el informe. Lo rutinario nunca sale como tiene que salir, pelotuda. Eso lo tendría que saber de acá de la luna. Wow. Cápsula de andás a ver qué carajo. Voy a quedar como un tremendo pelotudo con este juego, sinceramente. Porque no vi nunca una película de Alien. Si vi alguna, no me acuerdo. Porque ya obviamente tiene... Wow. Espacio sideral. ¡Allá vamos! Obviamente que habría visto alguna, pero no recuerdo, sinceramente. Hace muchos años de eso. ¿Vos me vas a...? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Me vas a dejar pasar? ¡No me deja pasar, bodyblock! Gordo, trolo. Dale. Correte en el medio. Esto acá. No hay nada. Interactuales. Tenemos que estar prestando atención a los que son botoncitos verdes. Eso es lo que podemos interactuar. Bueno, el informe. ¿Dónde carajo lo agarro? Ah, acá. Bien, agarramos el informe. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, procedente de Sinclair. Número de registro MSV 7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Aquí, Wey, Mariscal, colonial de la estación Sebastopol. Tenemos un problema bastante grave en plástico. Hola, Mariscal. Yo soy... Mariscal, aquí la Torrens. Repítalo. Mensaje, auxilio. Lo único que se entendió. Wow, eso es una ciudad flotante. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. Mira, los teletubbies. Tener la Torrens en posición durante 24 horas. Tendrá noticias nuestras mucho antes. Y con cuidado. ¡Ir con cuidado! Están en el horno, hermano. Lo va a comer un alien. Preparaos. Mi contrato no dice nada de paseos espaciales. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Qué demás que se ve la animación, bo. Tiene un poco de caída de FPS se ven los videos. El juego de un simi anda bien. Sígueme, Taylor. Tú también, Samuels. De acuerdo. Bueno, el spoiler que les hice en la intro del juego. Obviamente que ya saben de que se corta el cable. Así que... ¡Algo va a pasar! ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripley. Lo estás haciendo muy bien, Taylor. Tú sigue aquí. ¡Seguid avanzando! ¡Tenido Ripley, agarraos! ¡Mierda! ¡Tenido! ¡Recuerda que el vuelo! Anda a buscarlo sabes a dónde, ¿no? En la constelación... No sé qué. Intenso. ¡Pum! ¡Le cayó de panza! ¡Qué linda forma de arrancar, boludo! ¡Opa! Guardó arriba a la derecha el cassette. Me gusta, me gusta. ¡Pum! 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 ¡Mierda! 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 Este juego me va a poner muy... Muy nervioso. ¡Muy nervioso! Con lo cagón que soy. Bueno, tiene la serie de Outlast. De ejemplo. ¡Uh! ¡Sacate el casco, boluda! ¿No? ¿No te querés sacar el casco? No, no te lo saques. ¡Mierda! ¡Pará, pará! ¡Mapa! ¡No tenemos mapa! ¡Me estás jodiendo! ¡No! ¡Busca ayuda! Ok. ¿Qué es esto? ¡Ah, eh! ¿De presurizar la cabina? No. ¿Qué mierda es esto? ¡Carajo! ¡Ah! ¡Se va a sacar el traje! ¡Oh! Bien. ¡Aire puro! Bueno, no sé si aire puro, boludo. ¿Y el otro traje que simboliza algo? ¿Son dos trajes completamente diferentes? ¡Bueno! ¿Me puedo echar? Sí, ya. ¡Mierda! No tenemos mapa todavía. El mapa no sé si se... ¡Uh! ¡Bueno! ¡Pará, pará, pará! ¡Pá! ¡Pará, pará, pará, pará! ¿El mapa se va descubriendo a medida que voy entrando a las salas? Aparentemente sí. Acá no hay nada para lootear, ¿no? Eh... No. Este juego me pone nervioso. ¡Ya! ¿Empezamos? No me vi ni una vez el alien. Usa los puntos de... de registro para guardar, bla, 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 bla. ¿Dónde está para guardar? Allá está para guardar. Tenemos que escuchar el ruido ese. ¡Pip, pip! Bien. ¡Loco! ¡Pá! ¿Cómo voy a apretar el culo con este juego? Eh... Sí, dale, querido. Sobreescribí. Ahí. Bien. Allá había algo para lootear. Me pareció. ¿No? Me pareció, ¿viste? Un botoncito verde. Tengo que estar prestando atención a las cositas verdes, como... Eh... Pará, ¿para dónde? Acá está cerrado. Clarísimo que por acá no es. Ahí no hay nada. ¡Lintana no tengo! Ah, ya... Ah, sí, ese es el lugar por donde guardamos. No empiecen... No empiecen con esa bobada. No empiecen con esa bobada. Error de estabilidad en ese vaso por... Acudan al punto designado más cercano y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales. Ya empezamos... Pará, ahí hay todo fuego, hermano. Ah, acá puedo entrar... Ah, acá... A ver, revisar esto acá. No hay nada, ¿no? Quiero revisar todo por esa cosa que nos pasemos loot. No creo que me den loot ya arrancando el juego, así, ¿no? Y no sé cómo figura el loot, en realidad. ¿Se resalta o qué onda? Eh, no me queda claro. O no se resalta. O están adentro de cajas así amarillas. ¿Qué onda? Bueno, lo vamos a descubrir por las palas. Cagazo que me diste, guacho, pobreza. Ok, 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 ok. Tranquilo, pica, tranquilo, por favor. Ahora, tirate, boludo, dale. Ah, tengo que cerrar la válvula. No, me tengo que meter por acá. Ah, la mierda. Bueno, tutoriales como que nos podemos meter en estos lugares. Fuck. Ah, va a explotar a la mierda la nave, boludo. ¿Qué onda? ¿Por dónde? Ah, ¿para dónde? ¿Y ahora? ¿Para dónde, carajo? Ah, para acá. Qué boludo. No me di cuenta. Uh, esto va a estar divertido, loco. Esto va a estar divertido. Esa... Ah, para acá, para la derecha. ¿Esto no se abre? No. ¿Qué onda? Pará, ¿dónde estoy, boludo? Está. Los punteados significa que son ductos y nos podemos meter, obviamente. Ok. Ok, ok, ok. Allá hay algo para tocar. Allá hay algo para tocar allá. ¿Qué carajo? Una terminal. Eh, Sebastopol. No, Sebastolink. Sebastolink. Carpeta dañada. No se ve. Escape. Compartida. Eh, fuck. Obviamente tengo que leer estas cosas porque es lo que está hablando de la historia de este juego. Pero, como les digo, gente, voy a intentar leerlos afuera de cámara. No, no. Es mucho texto y soy tremendo ciego. No lo digo por no querer leerlo. Me encantaría leerlo. Pero, no, no. Fase. Es imposible, vos. ¿Qué hay acá? ¡Uh! ¡Boludo! ¿Qué carajo es esto? Boludo. El inventario me... ¿Qué carajo? O sea, no sé dónde están los sistemas del inventario. Archivo de registro, blablabla. No me acuerdo si había una tecla de inventario o qué movidas. Tabulación no. Escape no. ¡Ah! El Q tenemos un menú radial. Mirá. Me había olvidado ese detalle. Y tabulación, lo que ya vimos. Eh, pará. Mapa, para dónde mierda. Acá está cerrado. Así que vamos a explorar acá. ¿Ya puedo correr? ¿No te lo me dejaba correr, boludo? Corre, 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 querida. Corre, corre. Ya vamos a tener que correr cuando nos corre el alien. Eso seguro. ¡Oh! ¡Parkout! ¡Hala, mierda! ¡Boluda! Me toqué todo también. Me bajó la vida. Me bajó la vida. ¿Esos fueron pasos? Sí, lo mismo digo, pelotuda. Eso es una bengala. Eh, menú radial. Bengala 1. Es lo único que venimos agarrando. Bengala 1. Mantener el Q para... ¿Cómo dice? Abrir el inventario. Y usar... Blah, blah, blah. ¿Cómo me saco las cosas de la mano? ¿No puedo sacármela? No, no puedo sacármela. Se ve. Bien. Nos caímos. Estamos en un nivel más abajo de la plataforma más arriba. ¿Pero tengo que prenderla? No sé si tengo que prenderla. Perfectamente llegué hasta acá para poder pasar. Permiso. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esto va a tomar la loca, boludo. Con todo el humo que hay... ¡Ah, no puedo saltar! ¡Lol! No tengo un botón para saltar. Pulsa R para activar. ¿Qué cosa? ¡No! ¡Mierda! Bueno, prendimos por las malas. El R es para activar. ¡Uh! Tremenda luz, boludo. ¡Vamos al estadio! ¡Eh! Para acá, Chito. Este... Mapa, por favor. ¡Pah! El brillo de la bengala me va a dejar ciego. Ahí no hay nada. Hay como un panel acá. No. ¡Ah! ¿Qué rato? Ah, ahí debe haber algo todo. ¿Vieron lo que les digo, no? Tenemos que prestar atención a... Ah, otra bengala más. Mirá, ¿qué demás? Ahí es para subir. Ah, era por acá nada más. Era por acá. Primero vamos a revisar allá. Creo que se puede pasar, a ver. Sí, se puede pasar y está cerrado. Vamos a revisar si no hay nada ahí para lutear. Quise... Este... Apuntar. Con... Clis secundario. Y... Mantener R. Quise... Colocar. Para acá no es. Ah, mirá, mirá, mirá. Abrite. ¿Qué hay? Pack de recarga. Componentes adhesivos y jeringa. Y acá hay más. Pero ¿para qué mierda? ¿Tenemos que craftear cosas también en el juego? No me queda claro eso. Nunca me hay nada. Dura una cosita la bengala esta. ¿Qué la parió? Ah, vamos a probar colocarla. A recolocar. Bien. ¿La puedo agarrar de vuelta? No me deja agarrarla de vuelta. Mierda. Bueno. Teníamos que probarlo. Teníamos que probarlo. Esta caja no se puede abrir. Uy. Bueno. Subiendo esa escalera, obviamente, ¿no? Vamos por ahí. Esto no se toca. Y acá a la izquierda hay algo para tocar, si no me equivoco. Para acá, Chito. A ver, a ver, a ver. ¿O no? Vamos a revisar. Quiero revisar todo. Si hay loot, hay que revisar. No. No hay absolutamente nada. Podría haber subido por acá. Mirá, no me di cuenta. Bueno, tengo que subir la escalera. El tema que... No sé si el juego guardo por chat points. Obligatoriamente tenemos que guardar... Este... Los puntos de guardado. Eso que gastamos puntos de registro. Eso lo vamos a descubrir también por las malas. ¡Guardame, querido! ¡Dale! No seas malo. Acá hay más... No. No funciona en la radio. Acá no hay nada. Ah, ah, ah. ¿Qué agarré? No sé lo que agarré, boludo. Agarré algo y no sé lo que era. Me calas una. Y todo lo demás que estamos agarrando no me... Ah, a ver, ¿qué hice? Compuesto B. No sé para qué será. ¿Qué carajo? Apreté Alt y me guardo el ítem. ¡Ah! Alt es para ver alrededor mío. Está perfecto. Ahí me acordé. Hola. ¿Hay alguien aquí? Esto no va a estar agradable ni a palo. Esto no es interactuable. Para, para. Mapa. ¿Qué cosa este juego? Ya hay algo para revisar. No se puede interactuar. Está bloqueado. Aquel está en rojo. Debe estar bloqueado también. Me voy a apretar la bengala porque no veo la mierda, boludo. Apaga me estoy pasando luz. Y por no ver... Por no gastar la bengala lo estoy perdiendo. Mirá, acá hay algo de luz. No, no. Pensé que era luz y nada. Bolso. Bueno. No hay nada. No hay nada. ¿Puedo subir ahí arriba o no? Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos camino. ¿Tienes tamina la loca esta? Bueno. Nos podemos correr infinitamente. ¿Qué dice? Usa estos terminales para actualizar tu mapa. Usa tabulación. ¿Qué terminales? ¿Estos? Ah, ja, ja, ja. ¿Ah? Bueno. Ok. Desplegamos todo el mapa, por lo que veo. El tema que ahora no tengo bengala, boludo. Ah, mirá, mirá. Ah, pensé que era algo para agarrar. No, no se puede interactuar. Acá había algo verde. ¡Esto! ¿Qué carajo es eso? Eh... No sé qué es eso. Estoy apretando E, pero no pasa nada. ¡Ah! Te lo he apretado varias veces, ¿eh? Es un generador. Generador, le dice de arriba. ¿Qué onda? ¡Oh! Ok. Activamos la terminal. ¡Oh! La bengala del orto me está dejando ciego. ¡Personal! Bueno, perdón. Personal. Texto en pantalla. Siguiente. Compartida. Bajamos. Creo que son los mismos textos de la vez pasada. Loco, voy a tener muchos textos para leer. Ya la había venido. Restablecer la corriente a la zona de salida. Pronto. Creo que ya está restablecida la corriente. Lo acabo de hacer, querido. ¡Ah! Para guardar. Bien. A ver, vamos a hacer una cosa. Me parece que la voy a guardar y vamos a dejarla por acá. Por el primer contacto. Para no extenderlo tanto. Pero, es que no funciona nada. Eh... Sí. Busca un modo de suministrar energía a la puerta. Mapa. Me parece que me desbloqueó la puerta de allá de la izquierda. O sea, de la derecha mirando el mapa ahora, ¿no? Pero no la vamos a hacer ahora, gente. La puerta de acá al lado me parece que me activó. La vamos a guardar. Vamos a dejarla por acá. Para así no extiendo tanto el primer episodio. Para no hacer un video muy largo. Y, este... Y, bueno. Nos vamos a perder todavía el tema del primer contacto con el alien. Pero no va a demorar mucho para que aparezca. ¿Para qué tiraste la vengala, pelotuda? Pox, tiró la vengala a la boluda esta. Bueno, partida guardada. No tenemos nada de loot. El cubo está vacío. Y no sé dónde se guardan los ítems que estamos agarrando. Porque si pongo la tercera pestaña ahí arriba, no me aparece nada. Mostrar entrada. Teclas de movimiento. Ah, porque esto son gente que tengo que encontrar. LOL. Y a ver el segundo qué carajo era. Está, esto debe ser... Teclas de acción. No aparece nada. Bueno, no sé. Entonces, en algún lado se están guardando las cosas que venimos agarrando. Y no tengo ni la más remota idea de dónde carajo es. Pero, como les digo, gente. La guardamos acá. No tenemos más puntos de registro para poder seguir avanzando. O sea, para poder guardar de nuevo. Pero, calculo yo que cuando lo carguemos. Y vamos a seguirla por acá. Primer contacto con Alien Insolation. Primer contacto. Por ahora el alien no apareció. Pero lo que es la intro del juego ya la conocemos. Estamos solas, aparentemente, en este lugar. Amanda, estás en el horno, querida. Ya, estás con suela. Ah, no. Pensé que era también para interactuar el teclado. Pero es lo mismo. Gente, primer contacto con Alien Insolation. Si les gustó por lo menos la historia intro de esta nueva serie. Un buen like al botoncito de abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Déjenlo abajo. Que yo, como siempre, les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a un canal. Suscríbanse para no perderse un capítulo de esta nueva serie. O alguna de las series que estamos publicando hoy en la mente. O los directos los domingos. Gente clásico de este canal. Los directos los domingos. Y generalmente metemos otro directo que son los viernes. Es un directo random. Que si se quieren enterar si se hace o no se hace el viernes. Estén atentos a las redes sociales ese día. Que es cuando anuncio si se hace o no se hace. Para la redundancia. Gente linda. Les mando un abrazo enorme. Y los espero en el siguiente episodio. Un abrazo grande amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.